Martín Yallora, el Intendente de la Ciudad de Córdoba, ha presentado una nueva app en el marco de este contexto por el tema coronavirus. Se llama Vecino Salud. Bueno, Juan Fernández estuvo en el Palacio Municipal 6 de julio. Lo primero que va a dar esta app que hemos desarrollado, que se llama Vecino Salud, es la posibilidad de contar con información oficial para los vecinos y para los medios de prensa, para unificar justamente qué se hace, qué se puede hacer y qué se debe hacer en el marco y en el medio de esta crisis. La municipalidad presentó una aplicación para orientar a los vecinos en autodiagnóstico de COVID-19, brindarle información oficial y descomprimir al número 107. La aplicación fundamentalmente va a dar información oficial. Va a poder saber que la gente que ingrese va a estar teniendo información del Ministerio de Salud de la Nación, de la realidad local a través de la información del Ministerio de Salud de la provincia. Va a tener información de cuáles son los centros de salud que están atendiendo y cuál es el que le queda más cerca a su domicilio. Cuando exista un autochequeo que indique que la persona debe acercarse a un centro de salud, ¿cómo será la comunicación con ese paciente? Bueno, es muy importante la aclaración que se realiza. No suplanta a su médico esta aplicación, pero sí permite guiar, aconsejar pasos a seguir hacia los vecinos. Entonces un vecino puede decir que puede consultar a un centro de salud, que puede aguardar y consultar nuevamente en la aplicación, dependiendo del algoritmo que se ha hecho por detrás, digamos, de la aplicación y que va a ir devolviéndole al vecino, o incluso que pueda realizar una consulta al 0800 de la provincia para que pueda ser visitado en su domicilio o que se le guíe en los pasos hacia ahí. ¿Qué datos básicos le pide la aplicación? Fundamentalmente le pide edad, lo geolocaliza, le pide también nombre y apellido, le pide cuáles son los síntomas principales que tiene y los factores de riesgo para poder ir catalogándolo en determinado grupo de riesgo y poder hacer una determinación de los pasos a continuar o de la recomendación a realizar. Es una de las herramientas que va a permitir descongestionar a la línea del 107. A partir del 20 de marzo, la cantidad de llamadas que hemos recibido en el 107 se ha duplicado la cantidad de llamadas que estamos recibiendo en virtud de lo que es normal y es natural, de que la gente está con miedo, está con incertidumbre. Esta aplicación viene a traer información oficial, viene a descongestionar también al 107 y va a permitir que la gente tenga más claro dónde concurrir. Incluso en el call center hemos adaptado el respondedor de tal manera que la opción 1 sea para emergencias porque la ciudad debe seguir funcionando, no tenemos que introducir el coronavirus dentro del 107 porque las emergencias, los códigos rojos siguen existiendo en la ciudad y la opción 2 lo deriva directamente al 0800.